Trigésima edición del Rally Entrerriano, Campeonato Rus, Río Uruguay Seguros. Auspician, Río Uruguay Seguros. Falmetal, bombas desde Goya Corrientes a todo el país. Defac, camiones, Paraná Entre Ríos. Scheller y compañía, Goya Corrientes. Vícor Corrientes, fábrica de revestimientos. Kodak Express, Goya Corrientes y Gualeguay Entre Ríos. Transportes Ranser, Transporte de Cáscara de Arroz, Concepción del Uruguay. Baterías Tomba, Yamil Motos, Oficial Yamaha Formosa. El Sastre de las Pastas, Gualeguay Entre Ríos. Fadesa Extintores, Pampero Uso Intensivo, Goya Santa Lucía Corrientes. Leonel Automotores Colón Entre Ríos, Goodyear. Scofano Neumáticos Goya Corrientes. Agua Nuestra, Pureza y Calidad. El Gordo.com Distribuciones. El Gordo Bus, Pasión por el Sabor. Goya Corrientes. Automotores Batalla. El Multimarcas Número 1 de Paso de los Libres Corrientes. Flecha Bus, Unimos Destinos. Más de 400 destinos en Argentina y Sudamérica. Yamel, Fábrica de Productos de Limpieza. Santa Elena Entre Ríos. Pinturas Nogo Paint. Dale color a tus emociones. Nogoyá Entre Ríos. Hola, amigo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, jefe? Todo bien. Buenas noches. Hola. ¿Están de plaza ahí? Hola, loco. ¿Cómo andás? Buenas noches, amigos del Rally Entrerriano. Estamos aquí en Concepción del Uruguay, en el mismo lugar donde hace 30 años nació nuestro Rally Entrerriano. Aquí, en esta trigésima temporada, festejamos esta carrera, después de varios años, nuevamente junto al Rally Argentino. Con toda la expectativa, con todas las ganas, con un muy buen marco de autos, y seguramente que mañana, con un muy buen marco de público en los caminos, y ojalá que para los pilotos sea una carrera tan especial como lo que es para todos nosotros. Esperamos en los distintos caminos que involucren esta carrera, siendo Epicentro Concepción del Uruguay, se suma San Justo, se suma Herrera, se suma la gente de Primero de Mayo, el tramo de La Tigrera, la zona del autódromo con el Quinto Ensanche, distintas alternativas de pisos y distintos caminos, que cada uno entregará para el público y para los pilotos, una alternativa diferente. El agradecimiento a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, al gobierno de la provincia de Entre Ríos, a la gente de Rally Argentino, al intendente local, a las autoridades de Río Uruguay Seguros, y a todos los sponsors que nos acompañan, y que han hecho posible que se pueda concretar nuevamente esta carrera, que tendrá arriba de 75, 80 autos aquí en la rampa, y el sábado y el domingo en los caminos. Espero que la disfruten, nosotros trataremos desde nuestro trabajo de hacer lo mismo. Muchas gracias, nos vemos en diciembre, en el Gran Premio Coronación de esta trigésima edición, en la ciudad de Santa Elena, los días 20, 21 y 22 de diciembre. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada, está tomando mal este trabajo. ¿Qué tal, pibe? ¿Cómo bien? Está transpirando como lopo ahí. Y es para abajo un poco la panza. ¿Qué pasa? El Radio Argentino, con toda esta oficina, con todo este color, con todo este glamour, ahí está invadiendo la alegría de la rampa, el Radio Argentino, Concepción del Uruguay, Río Uruguay Seguros, el agradecimiento para Javier Tocoy, el agradecimiento para Luis Mineri. Se pone en marcha para Julián Rodifer, este Rally de Concepción del Uruguay. Desde la ciudad de Goya, vengan los hermanos. Se pondrá para ellos en marcha, este Rally de Concepción del Uruguay. Máquina se pone en marcha para la 273, este Rally de Concepción del Uruguay. Se pone en marcha para ellos, este Rally de Concepción del Uruguay. Se pone en marcha para ellos, este Rally de Concepción del Uruguay. En la categoría N9. Son de Concordia, categoría N9. Se pone en marcha para los de Concordia, este Rally de Concepción del Uruguay. Desde la ciudad de Diamante, llega Maxi de Blanco, cadernado por el de N9. Y el Camino Pérez. Los Rally de Concepción del Uruguay. Los Rally de Concepción del Uruguay. En dos, en uno, se pone en marcha para los dos jóvenes representantes de Uruguay, este Rally aquí de Concepción del Uruguay. Se pone para el Clío de Colón, en marcha este Rally aquí en Concepción del Uruguay. Se pone en marcha para los de Santa Lucía, Corrientes, este Rally de Concepción del Uruguay. Ahora sí, llega el de N9 al Uruguay. Llega Mariano Pedestri, navegado por Darcy, Braseri el Uruguayo. Se puso en marcha para el de Uruguay, y el de la República Oriental del Uruguay, este Rally de la trigésima edición de nuestro Rally interamericano, aquí en Concepción del Uruguay. Desde Colón, se pone en marcha para ellos, este Rally de Concepción del Uruguay. Muy bien, y ahora sí, vienen los protagonistas, cambiar de campeonato argentino a la Rally, ahora sí, viene... ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 hacer los dos prime en tercera, los últimos dos, y bueno, gracias a Dios salimos segundo y quedamos primero en el campeonato, y en especial quiero agradecer a mi amigo Frank que vino desde Soriano para hacerme de copiloto, así que bueno, nada más esperamos la última y poder irnos con el campeonato. La carrera estuvo bien, fuimos tranquilos todo el fin de semana, la idea era terminar, habíamos hecho una carrera en Colonia Liga, fue la primera, y destruimos completamente el auto, por querer ir por ahí más rápido de lo que podíamos, volvimos a reconstruirlo, quedó un auto sin ninguna duda de punta, el tema es que hay que aprender a llevarlo ahora, así que bueno, el rally es duro, hubo hoy particularmente en Herrera, nos quedamos sin dirección, así que llegamos como pudimos, terminar todo, llegar a la asistencia y ahí salimos bien, pero bueno, nada, agradecer a Neumáticos del Gringo, que nos da una mano con todo, a la familia. Quiero agradecer a nuestras familias, a nuestros amigos que siempre nos preguntan, y a Juan Ciburge de Neumáticos del Gringo, que nos banca un montón, así que muy contento con el resultado de hoy. Trigésima edición del Rally Entrerriano, Campeonato Rus, Río Uruguay Seguros, Auspician, Río Uruguay Seguros, Falmetal, bombas desde Goya Corrientes a todo el país, Defac, camiones, Paraná Entre Ríos, Scheller y compañía, Goya Corrientes, Vícor Corrientes, fábrica de revestimientos, Kodak Express, Goya Corrientes, Transportes y Gualeguay Entre Ríos, Transportes Ranser, Transporte de Cáscara de Arroz, Concepción del Uruguay, Baterías Tomba, Yamil Motos, Oficial Yamaha Formosa, El Sastre de las Pastas, Gualeguay Entre Ríos, Fadesa Extintores, Pampero Uso Intensivo, Goya Santa Lucía Corrientes, Leonel Automotores Colón Entre Ríos, Goodyear, Scofano Neumáticos, Goya Corrientes, Agua Nuestra, Pureza y Calidad, El Gordo.com Distribuciones, El Gordo Bus, Pasión por el Sabor, Goya Corrientes, Automotores Batalla, El Multimarcas Número 1 de Paso de los Libres Corrientes, Flecha Bus, Unimos Destinos, Más de 400 destinos en Argentina y Sudamérica, Yamil, Fábrica de Productos de Limpieza, Santa Elena Entre Ríos, Pinturas Nogo Paint, dale color a tus emociones, Nogoya Entre Ríos.